Sin ti Mi amor es una cosa increíble Sin ti mi vida se hace imposible Cuando yo llego a mi casa Y me encuentro solo No sé qué hacerme Tengo el televisor Veo una película de amor Y el corazón me duele Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti La vida se hace difícil Mi amor Es una cosa increíble Sin ti Mi vida se hace imposible Venga a mi mami Ay pero mamá de mi vida Venga a mi Venga a mi mami Venga a mi Yo hago lo que tú quieras Yo voy donde quieras ir Venga a mi mami Venga a mi Mami Venga a mi Que yo me paso de barra en barra Así me voy a morir Venga a mi mami Venga a mi Ay pero mami 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 Venga a mi Mami Venga a mi Con tu Pucurucho de maní Oye mamacita Regresa a mi lado Juega y romo Mami Mami Tócalo una melodía A ver si regresa Y mira que rico es mamá Venga a mi Venga a mi Mami Venga a mi Yo te entregue el corazón Y me trataste así Venga a mi Mami Venga a mi Ay pero mamá 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 Cosa buena Venga a mi Venga a mi Mami Venga a mi Que yo me paso de barra en barra Y así no puedo seguir Venga a mi Mami Venga a mi Ay con tu Pucurucho de maní Venga a mi Mami Mira que me puedo seguir